Es un gobierno en el cual ya no se puede creer, porque es un gobierno que vive ofreciendo e incumple. Un gobierno que dice que va a construir aquí, en Santo Domingo Este, una extensión de la UAS. Y repite que se va a hacer la extensión para los estudiantes de la UAS, ya ha pasado el tiempo y nada. Es un gobierno que dice que va a construir el mercado en Santo Domingo Este, pasa el tiempo y nada. Que va a construir un puerto de extensión en Marahona, nada. Un centro tecnológico en Puerto Plata, nada. Que va a construir la Estrada Romana, nada. La Catetera del Argento, nada. Un gobierno que está prometiendo continuamente y resulta que termina en nada. A esas calamidades del que vive la violencia, el narcotráfico, la gente no se está yendo en Lola. Se están yendo a Puerto Rico. Pero hemos descubierto que ahora hay un grupo de jóvenes que se están yendo por México para llegar a las cortejas de los Estados Unidos. Algunos de esos jóvenes han estado muertos en el trayecto. No han llegado. Se meten en unos camiones, los camiones se accidentan. Y esos jóvenes, sobre todo del sur de la República, han carecido. ¿Por qué la gente se está vinculando de nuevo a tomar la yola y cruzar el canal de la luna? Porque han perdido la esperanza en este gobierno. ¿Por qué están tomando las rutas de México? Porque han perdido la fe, la esperanza en este gobierno. Pero cada día crece la fuerza del pueblo porque se mantiene la esperanza de la mayoría del pueblo mexicano en la fuerza del pueblo. Juro a ustedes, ante Dios, con la patria y con su honor, incorporarse a las filas de nuestra organización, las fuerzas del pueblo, para trabajar de manera incansable en favor de nuestra democracia. La defensa... La defensa...